El mito del chupacabras es uno de los más recientes y aterradores que han surgido en América Latina, y ha causado revuelo en varias regiones del continente. Esta criatura ha sido asociada con la muerte de ganado, especialmente cabras, de las que se dice que se drena completamente su sangre. ¿Pero qué es realmente el chupacabras? ¿Un ser mitológico? ¿Un experimento fallido? ¿O una simple leyenda urbana? Bienvenidos a todos, yo soy Udán, y hoy les traemos un video que relata la historia y origen de una de las criaturas más famosas de las leyendas. Al igual que con Slenderman o con el rastrillo, se comenta que esa criatura ha existido por varios siglos, pero realmente el primer informe del chupacabras se dio en Puerto Rico en 1995, cuando varios animales de granja fueron encontrados muertos, con grites punzantes en el cuello y completamente drenados de sangre. Las descripciones del ser variaban, pero muchos testigos afirmaban haber visto a una criatura bípeda, de ojos grandes, piel grisácea y con picos o espinas en su espalda, aunque otros sugieren que el ser podría tener una apariencia más similar a un perro o un coyote mutado. El nombre de chupacabras proviene de la combinación de chupar, en referencia al drenar la sangre y cabra, ya que las primeras víctimas reportadas fueron estos animales. Los primeros ataques no tardaron en propagarse fuera de Puerto Rico, llegando a países como México, Chile, Brasil e incluso en Estados Unidos. En los informes más conocidos, los testigos afirman haber encontrado ganado muerto con marcas de colmillos en sus cuellos, completamente exsangües. Estos testimonios, sumados a la dificultad de encontrar huellas o señales de lucha en el área, han alimentado a las teorías más fantásticas sobre el chupacabras. Varios habitantes afirmaron haber visto a la criatura moverse entre las sombras o cruzar las carreteras en plena noche, lo que desató una histeria colectiva que rápidamente se extendió a todas las áreas rurales. Se han filmado vídeos, tomado fotografías e incluso se han realizado autopsias de animales que supuestamente fueron atacados por esta criatura, pero hasta el día de hoy la criatura sigue siendo un misterio. Existen diversas teorías que intenten explicar la existencia de este ser. Algunos sugieren que se trata de una criatura extraterrestre, quizá un experimento biológico fallido o incluso el resultado de pruebas científicas secretas de los gobiernos que no quieren revelarlas. Por otro lado, algunos expertos han tratado de desacreditar esta leyenda, sugiriendo que los ataques son en realidad obras de depredadores más comunes, como coyotes o perros salvajes afectados por sarna o enfermedades que les den un aspecto grotesco y poco usual. Esta teoría cobra mucha más fuerza con la ampliación del conocimiento acerca de los lobisones o los perros salvajes, que son un fenómeno relativamente reciente de la fauna urbana. Incluso hay una historia desde Reddit acerca de los lobisones que traje a este canal anteriormente. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para convencer a aquellos que han sido testigos de los eventos, especialmente cuando las marcas de los animales no corresponden a los patrones de caza habituales de estos depredadores. El Chupacabras no solo se ha convertido en una leyenda recurrente de América Latina, sino que también se ha convertido en un ícono global del terror. Su historia incluso ha sido adoptada en películas, programas de televisión, videojuegos y la propia literatura, donde se le presenta como una criatura mítica que aterroriza a las comunidades rurales. Desde programas documentales que investiguen el fenómeno, hasta películas de terror que lo presentan como una criatura despiadada, el Chupacabras ha encontrado un lugar en la cultura popular alimentando tanto a la curiosidad como el terror hacia lo desconocido. ¿Se trata realmente de una criatura paranormal? ¿De un experimento que salió mal? ¿O simplemente es un mito más creado por la imaginación colectiva? Independientemente de la explicación que prefieras, lo cierto es que su enigma sigue sin resolverse, y quizás eso es lo que lo convierte en una leyenda tan fascinante y aterradora.